Bueno, como decía, habíamos invitado y estábamos aquí con nosotros este joven que ustedes ven, se llama Juan Pérez y yo antes de hablar con él le voy a explicar por qué lo he invitado hace un tiempo a esta parte de que, bueno, a Juan lo vemos en distintos lugares seguramente ustedes también lo verán por ahí con su mochila al hombro y, bueno, vendiendo cosas aromáticas o hierbas, él pues nos contará bien entonces yo decía, qué bueno, porque con la humildad que lo hace con la forma de expresarse, su vestimenta y todas esas cosas que hacen a que se puede uno como joven también ir superando tratando de trabajar no quedándose en su casa, sino tratando siempre de hacer algo y por qué lo invito justamente, para reflejar la actividad de otros jóvenes que por ahí hoy vemos a nivel nacional y que parece que los jóvenes todos están en joda y todos los jóvenes son estos, son aquellos, bueno, pero quiero resaltar que en nuestra localidad hay muy buenos jóvenes, hay jóvenes que tienen dificultades, que tienen problemas pero hay jóvenes también como Juan que tienen ganas de hacer algunas cosas así que Juan, gracias por venir bueno, muchas gracias ¿cuántos años tenés, Juan? 21 años 21 años contale, no me cuentes a mí, contale un poco a la gente a ver, si sos de Maquena cómo está conformada tu familia, por ejemplo en realidad no soy de Maquena yo soy mendocino nací en Godoy Cruz y a los 5 años vinimos para acá papá consiguió trabajo y nosotros vinimos para acá, toda la familia está compuesta, bueno, mi mamá, mi papá y después mis hermanas y yo son 3 hermanas, yo soy el menor están todas casadas hoy día yo estoy viviendo solamente con mi mamá ajá, es decir vos, quiere decir que vos estudiaste aquí en Maquena sí, estudié en Maquena fui a la Napoleón y en el Pringles ¿terminaste el estudio secundario completo en el Pringles? sí, sí, me egresé en el 2015 2015 egresado, reciente, digamos no hace mucho tiempo, ¿no Juan? sí ¿te hubiese gustado seguir estudiando? ¿y qué te hubiese gustado seguir estudiando? bueno, en sí no tenía una elección propia preferí quedarme en este tiempo a trabajar bueno, ayudar a mi mamá bueno, con la situación económica y bueno, si el día de mañana me resultara estudiar algo lo pensaría mejor no tengo algún perfil seguro ¿no tenés todavía? a ver, me gustaría ser, digamos a ver, qué sé yo contador, comunicador profesor de educación física claro, todavía eso no mientras tanto lo voy pensando no es que no piense nada ¿y qué? ¿cómo es el día a día? bueno, hoy vos vivís con mamá bueno, sé que estás trabajando ¿en qué lugares? bueno, me dedico a la venta de ambulante de los condimentos prácticamente todos los días tanto en negocios como en las casas ¿y cómo surge esta posibilidad de salir a vender condimentos? porque hay que salir a caminar la calle yo por eso decía por ahí no el busca vida porque ya también tenemos una persona mendocina que le dicen el busca vida y qué casualidad vos sos mendocino le puse el caminante ¿no? en el buen sentido de la palabra porque hay que caminar sí, no, sí bastante hay que caminar porque ando por todo el pueblo tengo un día por barrio tengo ya la clientela y voy sacando otros clientes además de los negocios que tengo un día aparte que voy ¿y qué tal la venta? bastante bien aunque es difícil porque hoy día la situación económica es preocupante en este país pero bastante bien porque ya tengo la clientela formada entonces ya me están esperando las personas y si no tengo que seguir vendiendo para sacar algo productivo con eso ayudaste a tu mamá susistís también vos ¿no? sí, sí, sí como vivimos los dos ella trabaja en la municipalidad en la parte del barrido de las calles y bueno yo de la otra parte con los condimentos así que vamos los dos ahí ¿cómo? qué bueno ¿no? los dos trabajando dentro de lo que es la calle en sí pero con mucha dignidad ¿cómo te recibe la gente cuando llegás? ¿te pregunta cosas? ¿no te pregunta? sí, sí, sí comúnmente bueno yo trato de tener una pequeña relación con ellos no te digo de amistad pero siempre me pongo a charlar así que bastante bien sí no en sí la gente aquí en Maquena es muy buena como sí sigue el ambiente de pueblo tiene mucha más confianza tengo la particularidad con mis clientes que me conocen bastante como soy así que tenemos esa pequeña relación digamos ¿y empezaste a vender digamos apenas finalizaste secundario una vez que te egresaste? en realidad yo ya había empezado a vender antes pero no eran todos los días me dedicaba más a preparar las cosas porque antes de esto se lo se encargaba mamá y cuando terminó la escuela me terminé encargando yo o sea ella tiene los clientes en los negocios pero yo estoy todos los días saliendo preparando los condimentos para ella para mí ¿qué te da en este movimiento que hace todos los días? ¿qué te da al vecino? ¿qué te da a la gente? es decir ¿qué percibís vos cuando vas casa por casa barrio por barrio? ¿cómo que? claro o sea ¿qué percibís? alegría tristeza te atienden bien te reciben bien sí, sí por lo menos me atienden bien uno bueno uno va yo tengo la particularidad que siempre me pongo a charlar con ellos un minutito y por ahí uno se va enterando de algunas situaciones pero bien dentro de todo bien es cierto que por ahí bueno con la situación del país te empiezan a contar todo como la van luchando para llegar a fin de mes pero sí bastante bien la gente es muy amable es decir que yo creo que esa amabilidad también la da vos con tu humildad ¿no? el de acercarte a la casa porque por ahí viste llega un desconocido a la casa y ya uno como que mira entre el reojo ¿no? pero creo que eso citaba recién cuando te presentaba ¿no? es decir la forma de vestir la forma de presentarte creo que eso con humildad y honestidad el camino es mucho más lento para poder llegar digamos ¿no? sí, sí bueno mamá siempre me dijo que el cliente tiene la razón así que uno siempre tiene que ser amable con la persona y eso también cuando uno respeta lo respetan a uno así que eso es favorable y sí uno yo tengo este es mi emprendimiento no sé si llegaré algún día a tener una empresa o algo pero me sirve para bueno terminar de subsistir con mi madre y el día de mañana yo creo que también puedo emprendernos yo solo viviendo solo y cubriendo mis cosas claro exactamente es decir porque por ahí ustedes no es que tengas una quinta sino que tenés que comprarlo a alguien recibirlos y después salir a venderlo porque tenés que elaborar por gramos y todas esas cosas sí, sí nosotros en realidad los compramos en Mendoza mayoritariamente está en la feria de Mendoza se nos da la facilidad que mi tío es el que tiene la verdurería que nos trae siempre las cosas yo también trabajo ahí algunos días entonces se me da la particularidad que poder ir que el valle nos compre nosotros en sí le damos la plata nos traen las cosas y después los preparamos nosotros compramos las bolsitas pesamos los gramos y los preparamos y salimos es más para los negocios tenemos etiquetas para que se puedan vender con nuestra marca claro exactamente para que para que todo el mundo se dé cuenta que son productos idóneos y que son legales digamos sí no, no sí yo es cierto sí, sí porque encima tenemos permisos por remontología la municipalidad pagamos un impuesto no es que uno lo hace ilegalmente ¿qué te dicen? vos decías que tenías hermanos hermanas hermanas y ellos están continuamente contigo viven aquí o viven en Mendoza tengo una tengo una hermana que vive aquí en el pueblo que está juntada la madre de mis dos sobrinas y tengo otras dos hermanas que están casadas una en Río Cuarto y otra en Córdoba así que aquí estás directamente con tu mamá sí vivo con mi mamá digo me parece o no tenés un lado cristiano también sí sí, sí soy testigo de Jehová también tengo me dedico a las dos cosas trato de ubicar el tiempo para estar unas horas con mi religión y al mismo tiempo trabajar no es que hago una cosa o hago la otra vas y vendés y vendés después el otro camino es el llevar la palabra de Dios no hay otra ¿no? sí, sí hago las dos cosas ¿y cómo te recibe la gente? bien por lo menos bastante bien la gente es muy respetuosa a pesar de tener sus creencias pero es muy respetuosa y se puede hablar en este pueblo es decir lo importante que te abran las puertas ¿no? sí lo más importante hoy en estos tiempos tan difíciles ¿no Juan? sí, eso es cierto por lo menos poder charlar con las personas por el mensaje de Dios a ver digo sos joven tenés 21 años hay mucha gente que por ahí está viendo algunos jóvenes ¿cuál desde tu punto de vista y como joven en el hecho de caminar la calle que conoces vendiendo y también con tu religión ¿cuál sería el mensaje desde tu punto de vista hacia algún joven? hacia los jóvenes bueno en sí uno bueno como me educaron uno siempre tiene que trabajar y que esforzarse en la vida y después uno el día de mañana podrá tener las cosas algunos se van a estudiar y tienen una profesión y los que no tienen la posibilidad de ir o no quieren ir bueno no es que a uno se les cierre las puertas al contrario siempre el estudio es una puerta más pero mientras tanto uno sigue trabajando para tener las cosas eso es bueno ¿no? porque a veces en tu caso por ejemplo no tuviste la oportunidad o no se te dio o no que quisiste ir a estudiar y fueron las dos cosas al mismo tiempo no tuve la posibilidad y tampoco es que me esforcé mucho por tener la posibilidad entonces preferí quedarme a trabajar Juan bueno yo te agradezco que hayas llegado queríamos conocerte un poquito más la gente ahora cuando te vea llegar ya sabe quién sos qué haces así que te deseamos unas felices fiestas que la pasen bien y bueno que sigas vendiendo y que ojalá en algún momento haga clic y diga pucha a ver ya hice mi camino o pongo una pequeña empresa ojalá ojalá o me voy a estudiar qué es eso ojalá más que todo la empresa me gustaría que diga o fútbol soy hincha de algún club ¿no? de Rielson soy hincha de River soy hincha de River estamos felices tan felices con capa caída las dos cosas las mismas cosas bueno pero lo importante es que se salió campeón exactamente Juan gracias por conocerte gracias por venir bueno muchas gracias a ustedes muy bien hacemos la pausa ya venimos